Estamos en el Hotel de Concentración de Bolívar, agradecemos la gentileza del profe Flavio Robato que gentilmente nos recibió acá. Profe, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, sensaciones de llegar a Santa Cruz para tener dos amistosos, ¿no? Antes del inicio del campeonato. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Santi, gusto en saludarte. Lindas, sensaciones muy lindas. Nos hace falta para finalizar la preparación antes del torneo jugar en el llano y bueno, nada mejor que jugar aquí, dos muy buenos rivales. Así que bueno, para ver cómo está el equipo. Profe, la primera prueba es justamente esta noche ante Guavirá. ¿Cómo se van a dividir los equipos? Quizás lo mejor que tiene para hoy, para el sábado, los dos partidos. No, la idea es que el grupo en teoría titular, el grupo de 12, 13 titulares, jueguen los dos partidos. Vamos a ver con el tema minutos cómo estamos, pero la idea es esa, ¿no? Después los chicos que han llegado de la selección, para conocerlos también en campo, también tendrán algunos minutos. Pero es importante que podamos ir afianzando conceptos, sobre todo con los que están habitualmente jugando estos tres partidos que hemos tenido. Profe, creo que es muy positivo el rendimiento que tuvieron los chicos del preolímpico. Casi todos en muy alto nivel. Eso va a potenciar al equipo seguramente, ¿no? Sí, sí. Además son jugadores que uno en la lista inicial tiene muy en cuenta. En el caso de algunos, como tal vez sabés, hemos pedido que se queden. Así que, bueno, ojalá que puedan rendir al máximo. Obviamente vienen de una concentración larga. Así que, bueno, iremos de a poco con ellos, pero muy confiados en que puedan aportar muchísimo. Profe, una de las últimas ya para ir cerrando. ¿El plantel ya está totalmente conformado? ¿Puede llegar alguno más antes de este cierre del mercado de pases? Es probable que tengamos un jugador más, que a lo mejor vos ya lo sabés. Pero ojalá, ojalá se definen estos días. Así que, bueno, ojalá con eso cerraríamos. Y si no llega a venir, con este equipo estamos muy bien, muy bien en todas las posiciones. Profe, le agradezco como siempre un placer conversar con usted. Bueno, a lo mejor para lo que viene. Dale, muchas gracias a usted. Un saludo grande y siempre a disposición. Muchas gracias, profe.